bienvenidos a este vídeo este un vídeo bonito porque os va a gustar os va a encantar se trata de pequeños fragmentos musicales es como un aperitivo musical o unos entremeses musicales y os voy a enseñar ocho cachitos pequeños de música que lo podéis practicar y luego que os va a educar el oído y posiblemente si queréis podéis de oído buscar la continuación la primera melodía que vamos a tocar es el lego diego lo voy a tararear para que se reconozca bien ahora vamos a tocarla en la guitarra dos tres cuatro siempre apoyando el fragmento siguiente es una introducción para melodías sudamericanas os lo voy a tararear primero para que veas como suena para papá 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 y ya no más ahora vamos a tocarlo en la guitarra un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres bien y aquí termina el fragmento ahora os voy a tocar y cantar la canción que se usa en el fútbol primer aquí lo tenemos en sol no pues si la conocéis bien si la tocamos en la guitarra es así aquí tenemos la canción de fútbol en la guitarra un dos tres 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Aquí tenemos la melodía del desafío Eso no se llama así Pero bueno, yo le he puesto ese nombre es cuando se hace pues eso en la guitarra es así si lo tocamos con una cuerda es que locura hace muchos años en los años 90 en la televisión española había un anuncio de unos pañales que se llaman do do y esto es un fragmento de la melodía de los pañales do do un do se pa 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 para pa pa para pa pa aquí van los pañales do do un do se 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 bien y luego lo que sigue os habéis quedado con las ganas bueno la continuación va para pa 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 el siguiente fragmento pequeño es de la ópera Carmen de Dufek un hombre un compositor francés muy famoso un do tres va du bien y ahora vamos a tocar lo vamos a tocar la melodía en la gitarra un dos 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 Un pequeño fragmento. Bien, ahora vamos a ir a Estados Unidos y allí hay una melodía bastante famosa de, creo que es Warner Brothers, si no me equivoco, de dibujos animados. Bien, y ya no hay más. El resto si queréis tenéis que ir buscando. Un, dos, seis, cuatro. Un, dos, seis, cuatro. Un, dos, seis, cuatro. Para terminar tenemos una canción de Elvis Presley que realmente es una canción alemana, una canción popular. La canción en inglés se llama Love me tender, en español se llama Amame con ternura. Estaba así. Un, dos, seis, cuatro. Bien, bueno sigue, pero este es el fragmento que vamos a tocar. Y ahora si la tocamos en la guitarra, está así. Un, dos, seis, cuatro. Luego sigue la canción, pero este es el fragmento que os voy a enseñar. Aquí tenemos la canción número uno, el Lego Diego. Aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cero, dos, cero, 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 uno, tres, cero, uno, tres, tres, cero, tres, uno, cero, cero, tres, uno, cero, 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 pom, pom, cero, pom, pom. Aquí tenemos la intrusión sudamericana. Un, dos, tres, pa, 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 tres, 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 un, cero, un, 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 cero, dos, cero, 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 uno, tres, 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 uno, cero, uno, un, 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 etc. Aquí tenemos la canción de fútbol Un, dos, tres, cero, tres, pa, 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 pa Dos, tres, cero, dos, ah, ah, cero, dos, ah, ah, etc Aquí tenemos el niño malo, o el desafío Y si lo tocáis a dos guitarras, suena genial tocando esto al mismo tiempo Aquí tenemos los pañales dodot del anuncio Un, dos, tres, pa, 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 dos, tres, uno, cero, tres, dos, ah, ah, dos, cero, uno, tres, ah, ah, tres, dos, un, cero, bien, etc Y aquí abajo tenemos la habanera Tenemos que contar un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, pa, 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 tres, tres, dos, cero, cero, cuatro, tres, un, cero, un, tres, un, cero, un, tres, un, cero, un, tres, un, cero, un, tres, 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 un 0, 3, 1, 3, 0, 4, 0, 1, 3, 3, 3, 3, descansa, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 0, 1, 1, 1, etc. Y como último, la canción de Love Me Tender, la canción de Luis Presley, que es realmente una canción alemana. 0, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ¡Gracias!